El tremendo incendio, el que ocurrió ayer en un inmueble del centro de la Ciudad de México. La columna de humo que se generó se pudo ver a kilómetros de distancia. En todas las zonas de la ciudad, desde el aire también, los vuelos que llegaban a la Ciudad de México. Fue impresionante, una columna de humo muy negro, muy denso, porque se estaba quemando principalmente plástico. Jorge González nos lo cuenta. Se generó un gran incendio en el área comercial del centro histórico de la Ciudad de México. Una explosión de tanques y ya de ahí empezó todo el desapalle. Como de tanque de gas se cimbró, vaya, se sintió el golpe. Como cuatro y cuarto empezó, sí, pura chancla, pura... Bueno, pero pues lo bueno es que parece que sí, se llegaron a salir rápido, ¿no? Sí, rápido. Los hechos se registraron poco después de las cuatro de la tarde de este jueves sobre la calle de Aztecas, entre la calle Costa Rica y la calle Manuel de la Peña y Peña, en la colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc. Vino a pedir trabajo, ya nada más empezó del edificio de al lado y empezó a callar todo el fuego en las bodegas de abajo. Ya se prendió todo y ya llegó aquí. Sí, empezamos a ayudar a sacar mercancía, pero no pudimos sacar mucho. Ya me quedé sin trabajo. Vi que se llevaron a dos personas en una ambulancia. Creo que intoxicada nada más. El incendio se generó en una bodega de chanclas y zapatos fabricados con plástico dentro de la plaza Oasis. En cuestión de minutos se consumió la mercancía de 20 locales y se extendió a otros 200 más. Más de 500 personas fueron desalojadas de la zona para permitir la llegada de los elementos del Cuerpo de Bomberos de varias subestaciones y más de 40 pipas de agua de varias alcaldías. No hay heridos, no hay fallecidos. Se está trabajando en tres flancos y en este momento estamos apagando uno y estamos buscando más pipas que nos están llegando para poder terminar. Al lugar también acudieron elementos de protección civil y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que colaboraron para mantener el orden en la zona y la gente a salvo. Para las 11 de la noche ya se tenía controlado el 90% del incendio y continuarán trabajando junto con los bomberos durante toda la noche para poder sofocar la conflagración en su totalidad. Para Imagen informó Jorge González.